Bueno, y como les comenté, hoy tenemos un co-anfitrión, el señor Renaud, Anseline Renaud, bienvenido al programa. Otra vez. Buenos días. Aquí estamos, de este espacio precioso, la Quinta Doménica. ¿Qué es la Quinta Doménica? Un centro cultural que abrió su puerta aproximadamente hace siete años, donde celebramos exposiciones, conferencias, eventos educativos y cultulares de forma general. ¿También se podría realizar, por ejemplo, aquí desde este lugar alguna boda? De vez en cuando se alquila el espacio para contribuir a los gastos que incurre el centro, sí. Claro que sí, pero yo sé también que desde aquí, que aquí es donde fue, donde los conocí a ustedes, pues se maneja una empresa especial, se llama Mangos de Matanzas. Y es hoy que vamos a dedicar, entonces, bueno, yo se lo voy a dedicar a mi mamá también. Los Mangos de Matanzas, es una gran empresa que produce el carimango. Háblame sobre eso. Bueno, es una plantación de mangos orgánicos, a partir de los cuales estamos transformando la fruta fresca en fruta deshidratada, bajo la marca de carimango. ¡Qué bien! Aquí fue donde yo lo probé y de verdad que es una delicia. Ustedes van a ver muchas cosas porque, ¿qué tal si entonces nos dirigimos a Matanzas, eh? Vamos a ir para Matanzas con el señor Ancelín para conocer esta empresa de Mangos de Matanzas y ver cómo se maneja esta deshidratación del mango, que después ustedes van a ver cómo se van a seleccionar, cómo se llaman. Así que vamos a ir para allá, para Matanzas. ¿Qué tal? Vamos. Camino para Matanzas. Ahí vamos. Seguimos después. Nos encontramos en la empresa Mango de Matanzas y nos acompaña el señor Renault Ancelín. Él nos va a explicar parte de cómo se deshidratan las frutas, qué hacen que ustedes puedan degustar el carimango y el caribano, ¿verdad? Vamos a ver un poquito sobre lo que es el proceso de la deshidratación con estos hornos solares, vamos a decir así. El proceso de deshidratación es la combinación de un flujo de aire con calor. Tienen aquí, pueden ver, un panel solar que activa dos ventiladores en ese túnel, cuya primera parte es la acumulación de calor. Ven una superficie con pintura negra que es especial para fomentar el calor. Es un ventilador bajo un techo de plástico que también filtra algunos rayos de sol y esos ventiladores permiten asegurar un flujo de aire continuo hacia la superficie que ven allá, que está destechada y que es la superficie útil donde se colocan los productos. Productos siendo banano recortado o la tiradita de mango. Así que podemos caminar hacia la superficie útil de deshidratación. Tenemos hornos de gas también, que es echado adentro de la empacadora y que permite, tiene la gran ventaja de poder utilizarse en cualquier clima, bajo lluvia o si el día está nublado. Lo cual, si tenemos mal tiempo, obviamente no se puede llevar a cabo ese proceso de deshidratación solar. Entonces, esta temporada, por ejemplo, hemos perdido más de 50 días de producción por razones climáticas. Una vez ya está colectado el fruto, ¿qué procede? Bueno, llegan los vehículos, camiones, tractores con el producto, con los mangos ya en canasto recolectado en el campo y se entran aquí desde el primer punto de entrada, donde se pesan. Esa es la primera etapa. Se pesan y se anotan todos los datos de qué campo se ha cosechado y qué variedad. Entonces, se almacena la fruta y según el mercado que se va a tratar, si es un mercado de exportación, si es un mercado de avión, si es un mercado marítimo o es un mercado local, pues tiene un tratamiento diferenciado. Sí, claro, porque comenzamos hablando sobre la parte de la deshidratación, pero es importante saber que el mayor fuerte es ya la fruta fresca. Correcto, sí. Se exporta aproximadamente 50-60% de la producción. Es remanente o se distribuye en el mercado local o se deshidratan. ¿Me quiere explicar un poquito sobre cuál es la variedad por excelencia para hacer esta deshidratación? Hemos identificado tres variedades principales que son adecuadas para deshidratación, que son el kit, el kent y el madame francés, que es una variedad que crece de hace muchos años acá y que tiene origen en Haití. Madame francés, Madame francés, mango francés, tiene varias apelaciones. Es un mango muy cotizado como fresco en Estados Unidos, en el mercado de Nueva York en particular. Nosotros tenemos ciertos impedimentos en mandar mangos a Estados Unidos por un proceso hidrotérmico que se requiere bajo la custodia de inspectores del USAID. Hay una pequeña facilidad que existe en el país, en Moca, pero principalmente se exporta la fruta en Europa. En Europa y me dice que recientemente también en Japón. En Japón, que el mercado abrió a fruta y vegetales dominicanas hace tres años y todavía es poco lento el movimiento, pero... Ya es una puerta que se ha abierto, que tuvo muchos años de ruedas. Exacto, exacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!